Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saberlo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden todo Que van andando sola, bailando y no saben cómo Sanando las heridas de mi corazón Aprendiendo a calmarme la niña Resultando la salida para ver que no es real Que no surjan los problemas cuando caiga la vida Que no sigan las luces, que no sigan las luces Ven, ponte cerca de la vuelta Quiero compartir contigo todas mis detrás Ven, ven y acércame la oreja Te quiero susurrarte mis secretos si me dejas Para, pa, 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 pa,... Para, pa, pa... Para, pa, pa... Para, pa, pa, pa... No quiero que me creas que tengas en cuenta Quiero hoy cenar contigo, no hay nada en mi era Hoy llevo mi bolsillo, mis billetes Son los sueños donde me doy muchas cosas Resultando la salida como si fuera un animal Que nos surjan los problemas y lloremos de verdad Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte mis secretos y me dejas ¿Sabéis el... yo no, los vientos? Para pa 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 Destrozando esa puerta Oh, para no volver a entrar